Bueno, bueno, estamos aquí en Buenos Aires. Nos encontramos en un boliche de algún sitio de la ciudad. El brother por acá, la piel por allá. ¡Something nice! Vamos a ver, vamos a ver qué acontece la noche. Hay unas niñas lindas, bocas y preciosas por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!